Soy Iván Quevedo, de tercer año de medicina, y voy a presentarles ahora modificación y distribución de proteínas. Los objetivos para esta sesión van a ser comprender la importancia de las modificaciones post-transaccionales de las proteínas, conocer las posibles rutas que una proteína puede tomar en la célula, aprender acerca de los principales pruebas de modificación protéica y mencionar los diferentes pruebas necesarios para la maduración protéica. Bueno, este es el índice para que sepan más o menos lo que vamos a tocar, y como estaba bien resaltado, la sesión de ahora va a enfocarse ampliamente en lo que es la glucosilación. Bueno, comenzando con la importancia de la modificación y la distribución, el primer apartado es transfusiones sanguíneas. Y bueno, sabemos que a nivel de los eritrocitos están los diferentes antígenos por los grupos, ¿no? De A, B, O, que siempre, que hemos visto todas nuestras vidas. Ahora, esto se da principalmente por un cambio muy pequeño en lo que es la molécula. Bueno, la proteína. Entonces, lo que vemos en la diapositiva es el grupo O, o antígeno O, en la parte de arriba, y vemos que es un círculo azul que señala a la nada. ¿Y eso es por qué? Porque ahí debería haber algo, o bueno, va a haber algo en otras ocasiones. Entonces, como vemos abajo, a la izquierda, hay un N-acetilgalactosamina, o a la derecha hay una galactosa. La adición de estas moléculas va a hacer que se cambie completamente el reconocimiento. Y por ejemplo, si hay una transfusión de sangre, resultaría en un hemólisis total de toda esa sangre que entre, y sería, bueno, inútil, porque reconocería esta sangre como algo extraño, o no parte del organismo. Y bueno, como vemos, eso podría llevar a la muerte. Otra cosa importante de la modificación de distribución sería el direccionamiento de enzimas lidosomales, puesto que, como sabemos, los lidosomas tienen enzimas muy poderosas que van a degradar diferentes sustancias. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que estas enzimas lidosomales simplemente no tuvieran un direccionamiento adecuado, o estuvieran libres en la célula? Bueno, muerte celular es la respuesta. Entonces, estas enzimas, como ya mencionamos, van a ser partícipes de diferentes procesos fisiológicos que no van a llevar a la muerte, como son la exocitosis de estas enzimas. El lidosoma autofágico, por ejemplo, cuando una mitocondria está dañada. La fagocitosis de algún organismo que se encuentre, por ejemplo, el sistema inmune hace mucho de esto. O la autólisis, que bueno, va a llevar a la muerte de la propia célula. Pero esta sería programada, en lugar de aleatoria, en el caso en que no hubiera esta regulación. A su vez, también podemos resaltar la compartimentalización de las proteínas. ¿Y esto qué es? Puede ser básicamente que las proteínas no se sintetizan, las que se van a transportar al menos, no se sintetizan en el aire y se dejan a su suerte, sino que se sigue un proceso muy específico y muy pragmático para que se formen hasta que maduren y lleguen a su destino. Ahora bien, esto se da mediante transporte de proteínas, mediante vesículas, etc. Y como vemos en la diapositiva, va desde el retículo endoplasmático, justamente el ruboso, va al aparato de Golgi mediante vesículas, y de ahí del aparato de Golgi va a ir a los diferentes posibles destinos que pueda tener. Como dice la diapositiva, se va a realizar el transporte de proteínas según se necesite. No va a ser aleatorio o simplemente en lo que se van sintetizando. Y, como digo, van a diferentes sitios, y dependiendo de a qué sitio tienes que ir, mejor dicho, dependiendo de a qué sitio tiene que ir una proteína, va a haber diferentes procesos o modificaciones que va a sufrir. Ahora, un vistazo a la distribución de las proteínas como algo macro. Como vemos acá, todo comienza con la traducción. Ahora bien, esta puede ser en el retículo endoplasmático o en el citosol. Viendo el lado amarillo izquierdo, comenzando por el retículo endoplasmático, vemos que se da una traducción con la señal secuencia, pero esa se da en el retículo endoplasmático. Como vemos ahí, posterior a la flecha número 2, que vemos a los ribosomas traduciendo la proteína directamente casi al retículo endoplasmático. De ahí, hay un transporte al Golgi, como vemos que la flecha número 3 está transportando hacia el Golgi del retículo endoplasmático. Luego, hay tres posibles vías. Puede ir a la superficie celular y ser excretada. Puede al isosoma, y bueno, porque sería una enzima lisosomal, que sería necesario que se tenga que regular su salida. O puede ser una proteína que vaya a la membrana plasmática. Entonces, esta sería básicamente anclada a la propia membrana. Sin embargo, también está el otro lado, que es que se traduzca sin secuencia para el retículo endoplasmático, o sea, se traduciría en el citosol. Bueno, sin embargo, cabe recalcar que estas proteínas que se sinteticen de esta manera tienen, aún así, secuencias señales para distintas organelas o partes de la célula. Como vemos, en la 3A es que se va a ir a la mitocondria. Vamos a ver un ejemplo más adelante acerca de eso. Y bueno, de ahí se va a distribuir en su membrana interna, su membrana externa o su matriz. También hay otra opción, que es, bueno, está la del cloroplasto, pero no la vamos a mencionar porque no vamos a centrar en células animales humanas. Luego, de que nos importa, está el peroxisoma. Que bueno, ahí va, de nuevo va a ir a distribuirse, pero tiene su secuencia señal específica para este lugar. Y luego está el núcleo, que obviamente tenemos proteínas en el núcleo, como sabemos. Entonces, ahí se van a dirigir estas. Y también está la opción de que simplemente sean proteínas maduras del citosol. Como vemos ahí, la flecha de 2 hacia arriba. Ahí está. Ahora, existen diversos tipos de señales que pueda tener una proteína. Y el diferente tipo de señal va a determinar el destino final de la proteína. Entonces, cortes y modificaciones de secuencias van a determinar dónde va a acabar. Entonces, esta secuencia no se queda siempre con la proteína. Sino, como vemos en las imágenes, va a haber zonas de clivaje distintas que van a separarlas. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de esta imagen, serían proteínas todas de mitocondria. Y vemos que se van diferenciando en base a matriz, membrana interna, después intermembrana o membrana externa. Y en base a esto, va a haber diferentes señales que van a ser clivadas o no. Ahora, comenzando por el ingreso de proteínas fuera de una membrana, vamos a tomar el ejemplo de la mitocondria. Bien, ahora, vemos aquí una proteína de DHFR, de hidrofolato reductasa. Ahora bien, vemos que está desdoblada, no está en una conformación activa. Entonces, por eso es el punto de que las proteínas se desdoblan para alcanzar su destino. Se desdoblan para entrar al transportador, para asociarse al receptor o lo que tengan que hacer. Eso es lo que hacen para llegar a su destino. Y al alcanzar su destino, se separan de la secuencia. Como vemos abajo, se ve a la secuencia señal clivada y a la proteína ya con su conformación madura. Ahora, lamentablemente es un poco más complicado que eso. Vamos a ver cómo es. Hay dos maneras para que una proteína pueda entrar a la mitocondria. Bien puede ser, y he resaltado las dos partes en las que difiere, unión a la MSF o el factor de estimulación de importe mitocondrial, o bien puede ser mediante la unión al HSC70, que es una, que funciona como una chaperona. De ahí, ambas se unen a proteínas de membrana, cuyo nombre no es demasiado importante, solamente estamos ejemplificando. De ahí, en la primera línea, se disocia el MSF y, para los siguientes, se recluta a la proteína transmembrana de ingreso externa. Una vez que se hace, ingresa la cadena peptídica y, actos seguidos, se recluta a la transmembrana de la membrana interna o de ingreso interna y, a su vez, al HSC70 de la matriz. De ahí, esto se da un corte de la secuencia señal y se dan otras dos posibles alternativas. O bien que la proteína esté activa ahí, ahí mismo, o que se dé un cambio conformacional a uno específico que se requiera en la célula por la HSC70. Es el ingreso de la matriz. Ahora, si hablamos de las proteínas intermembrana, tenemos dos modelos posibles. En el primero, se da una interacción del peptido señal intermembrana con el transportador de la membrana externa. Ahora, aquí es cuando comienza a diferir, porque acá en la columna amarilla nos dicen que se da una disociación de la señal de la matriz y se comienza una fase transmembrana. Como vemos a la izquierda, vemos que está la proteína disociada del receptor inicial y luego, en la parte 2, se da una separación de la secuencia señal y queda en el espacio intermembrana. Bastante simple. Ahora, en la parte azul, vemos que dice interacción del peptido señal intermembrana con el transportador de la membrana interna y externa. Ahora, aquí es cuando difiere. ¿Por qué? Porque aquí dice que entra a la matriz la proteína. Entonces, entra por completo, de ahí se separa la secuencia de la matriz y un receptor de canal proteico va a recepcionar al dominio que lo dirige hacia la fase intermembrana. Y aquí es cuando va a entrar a través de esta proteína y en la fase intermembrana es que va a disociarse. Entonces, hay dos maneras diferentes para que se dé este proceso. Ahora, la importancia de la ubicación, por ejemplo, mencionamos al receptor de la transferrina. Este es presente en precursoras de eritrocitos en la sangre. Ahora bien, como vemos, se captura al hierro, vemos la transferrina y su receptor y luego se lo va a endositar con, bueno, la proteína, la ayuda de la clatrina y luego esta se va, esta estructura de la clatrina se va a disociar y queda la vesícula y luego se produce una vesícula tardía en la que se tiene diversas moléculas de receptores con el hierro añadido. Ahora, aquí es cuando pasa algo diferente, pues el pH va a disminuirse aproximadamente hasta 5 y luego esto hace que el hierro, bueno, el ion férrico que está presente se disocia de la transferrina y se queda, bueno, sola la transferrina, queda como apotransferrina y luego de que sea este proceso se sale el hierro de la vesícula hacia el citosol y esta vesícula regresa hacia la membrana externa, a su vez va subiendo el pH para que no sea citotóxico y pues suelta la transferrina y se queda el receptor en la membrana. Entonces, si no hubiese estos receptores o si hubiese un error en ellos, si hubiese pocos, no se podría tener el hierro dentro de la célula, del eritrocito. Entonces, es algo muy bueno el que se tenga este proceso bien regulado y por eso es importante. Ahora, lo que concierne a maduración de proteínas, están cinco procesos. El primero, que es de formación de puentes y sulfuro. Luego, de pleamiento apropiado. También está adición y procesamiento de carbohidratos, cortes proteolíticos y ensamblaje de proteínas multiméricas. Ahora, como vemos en las diferentes flechas, las flechas azules señalan al paso 1, 2 y 5 y nos indica que ocurren estos en el retículo endoplasmático. Mientras que el paso 3 y 4 o no paso, sino el proceso 3 y 4 pueden ocurrir en el citoplasma y en otros lugares. Ahora bien, hay especificaciones como vemos en el cuadrado verde y es que el primero está para reducir la libertad de plegamiento. O sea, los puentes y sulfuro van a restringir posibles conformaciones. Luego, el paso 2 va a estar apoyado por chaperonas mayormente. El paso 3 es importante para proteínas de membrana plasmática. Entonces, como vimos en el primer ejemplo de los grupos sanguíneos, la glucosilación, que es el proceso, el nombre propio, es muy importante, más que nada para membrana plasmática. Y el cuarto, los cortes proteolíticos van a determinar la ubicación final de las proteínas. Ahora bien, primer proceso, el plegamiento apropiado. Ahora, en el ejemplo vemos la acción de prolil isomerasas, es una enzima. Esta enzima lo que va a hacer es un pasaje de cis a trans, como vemos en la reacción que se da. Pero, es un cambio mínimo. ¿Por qué sería tan importante? Bueno, es mucho más importante de lo que aparece. Puesto que las proteínas, primero, que no acaban en donde la estamos viendo, sino que tienen residuos que siguen y pueden seguir cientos o miles de péptidos hacia ambos lados de la molécula. Primero, y segundo, que esto va a terminar una completa nueva conformación tridimensional, porque las moléculas no están en 2D, como la estamos viendo, sino están en 3D en estructuras súper complejas. Entonces, este pequeño, aparentemente, cambio va a tener una repercusión gigante, puesto que las interacciones débiles o fuertes que pueda tener la molécula van a ser completamente diferentes luego de esto. Ahora, para plegamiento apropiado, tenemos que hay acción de callexina y calreticulina, que son lectinas a todo esto. Ahora bien, aquí es cuando se presentan los puentes de sulfura, y como vemos en la gráfica, tenemos que en el retículo endoplasmático están estas callexina y calreticulina, la callexina siendo una proteína de membrana, que van a identificar glucósidos que se añadan a la molécula, a la proteína y van a determinar la unión de puentes de sulfuro, como vemos en los residuos de cisteína. Vemos a la cal reticulina en acción ahí, haciendo estos puentes. ¿Y estos puentes por qué son importantes? Porque van a determinar una conformación que muy probablemente no se hubiese seguido en caso se hubiese dejado que la proteína por propias fuerzas físicas actúe. Bueno, ahora comienza la glucosilación y acá sí me tienen que seguir porque esta parte puede ser muy confusa, así que agárrense. Bueno, comenzando, adición de carbohidratos. ¿Cómo se da esta adición? Bueno, se da gracias al complejo dolicol, dolicolfosfato de hecho, que se une está en el retículo endoplasmático y esto es el que procesa parcialmente a los azúcares, los va añadiendo y de aquí es donde va a transferirse esta cadena de glucosios como vemos en el gráfico que es el dolicolfosfato y va a transferir estos azúcares a la cadena de aminoácidos que está siendo creada y luego vemos que este como es en el gráfico va al Golgi. Ahora bien, hay diferentes estructuras glicocídicas posibles que se pueden crear gracias al dolicolfosfato. Principalmente hay dos. Hay o glicosilaciones que se van a dar en residuos de serina y treonina y n-glicosilaciones que se van a dar principalmente en aspargina. Como podemos ver en las gráficas en la en la gráfica de abajo a la izquierda vemos que tenemos una una cadena de glucosios por ejemplo en nana que y también hay n-acetil-galactosamina que se va a unir a este residuo de serina y si vemos arriba en el subtítulo dice O O-linked o O-glicosilations entonces esa es la glicosilación O y la y el otro lado las glicosilaciones N o N-glicosilaciones vemos a donde está unido está unido a una aspargina ahora bien para el ejemplo A el ejemplo del colágeno como dice este residuo que está encerrado que en este caso una glucosa va a determinar el tipo de colágeno que va a existir en diferentes partes de la célula y hay 19 tipos entonces tiene que ser bastante específico esta cadena glucocídica para asegurarse de que sea un tipo y no el otro porque uno puede estar en tus cartílagos y el otro puede simplemente ser colágeno que esté extracelular entonces se tiene que determinar eso ahora para el transporte de carbohidratos para la glicosilación estos se tienen que transportar mediante complejos nucleosídicos como los que vemos acá vemos MP UDP GTP y a todo esto si bien vemos que estos estos están unidos a a un UDP etcétera mayormente hay ocasiones sin embargo pero mayormente no se gasta fosfato en estos ahora bien el rol de los nucleótidos nucleótidos en la glucosilación vemos aquí en la gráfica hay dos números uno y dos y vemos ahí que vamos a hacer la gráfica entonces ingresa un UDP unido a un glucócido y este se va a unir a la proteína recién sintetizada luego este UDP va a disociarse en fosfato inorgánico y UMP y así es como va a poder salir de la molécula entonces es un ciclo aunque sea muy corto de dos pasos pero un ciclo de todos modos para que no se acumule demasiado UDP dentro de la de bueno en este caso el Golgi y abajo vemos en el número dos que pasa algo parecido con UDP unido a galactosa que va a unirse de nuevo a esta proteína pero va a unirse directamente a donde se unió antes la anterior en la anterior azúcar o anterior molécula azúcar y luego este UDP de nuevo va a disociarse entonces tenemos un mecanismo básicamente de reciclaje para que no se tenga demasiado dentro de la célula ahora bien tenemos al dolicol fosfato que le podríamos llamar el arquitecto porque este es el que va a comenzar o va a orquestar la la formación del posible o no del futuro complejo glucosílico que se va a añadir a la proteína recién sintetizada como dije antes es una proteína de membrana del retículo endoplasmático y va a crear los azúcares o va a agregar los azúcares para generar el precursor que se va a unir a la proteína y cabe mencionar que los sustratos que consigue los consigue fuera del retículo endoplasmático ahora vamos a ver más o menos cómo funciona el dolicol fosfato como vemos ahí se une primero una una n-getil glucosa con un fosfato al dolicol entonces sería un complejo de dos fosfatos ahora luego se une una n-getil glucosa de nuevo y luego se unen cinco manosas como podemos ver en el paso 3 ahora bien hasta aquí está hacia afuera hacia el citosol la molécula que se está creando entonces se va a hacer un flip hacia adentro del retículo endoplasmático luego de esto se va a se va a añadir cuatro manosas que como vemos se añaden desde fuera y ocurre otro flip para que entren al retículo endoplasmático y así es como se añaden luego vemos que en el paso 6 también se están acumulando UDPs añadidos a glucosa y luego ocurre otro flip y entran y se agregan a esta molécula precursora y así es como se da como vemos abajo abajo a la izquierda tenemos un código de color azul decimos que es dependiente de UDP y verde dependiente de GTP por el transportador que usan y el subrayado es el que transporta el dolicol con fosfato ahora bien respecto de la adición de carbohidratos a la cadena como bien vimos arriba esto está determinado por el dolicol y apenas se sintetiza la cadena de proteínas se va a transferir este esta molécula precursora para que vaya al Golgi al lado cis como vemos ahí ahora bien en el Golgi llega la proteína ya glucosilada pero aquí van a haber más progresos de glucosilación y modificación como dijimos entra en el lado cis y aquí es cuando van a ocurrir diferentes procesos para determinar las funciones etcétera de la proteína en base a la glucosilación pero ¿cómo llegó ahí? ¿cómo llegó la molécula la proteína glucosilada al Golgi? bueno esto se da gracias a la sustancia Kadel o Kedel o como prefieran llamarla bueno esta sustancia lo que hace es recoger la proteína recién sintetizada en el retículo endoplasmático ruboso bien sea glucosilada o no y llevarla al Golgi cabe recalcar que como vemos en el gráfico es casi un ciclo por así decirlo porque decimos que recoge la proteína va con la proteína hasta el Golgi y una vez en el Golgi se disocia la proteína y se une a su receptor de membrana y este reactor así viaja de vuelta al retículo endoplasmático entonces es como un ciclo y bueno son cambios conformacionales los que van a determinar su transporte hacia el Golgi o hacia el retículo endoplasmático rugoso en base a las diferentes condiciones de cada locación ahora respecto de la fagogitosis y el direccionamiento de las proteínas ¿recuerdan esa diapositiva? bueno el direccionamiento de enzimas liosomales es algo muy importante respecto a esto como se pueden imaginar ahora bien las proteínas normales por así decirlo y también algunas liosomales van a seguir el progreso de exoditosis a partir del Golgi y van a salir al espacio bueno extracelular sin embargo las enzimas liosomales siguen una ruta diferente puesto que van a fosfoilarse a nivel del glucócido añadido luego van a interactuar con un receptor se va a formar una vesícula acompañada de clatrina de ahí va a haber una disminución en el pH en lo que va madurando la vesícula por lo cual se va a disociar el fosfato y el receptor y quedaría la proteína madura en una vesícula y así es como va a llegar esta proteína al liosoma y como vemos y leemos hay un proceso similar para las proteínas o enzimas que son endocitadas las enzimas liosomales a todo esto entonces como vemos de nuevo también son formadas vesículas con ayuda de clatrina también se tiene el receptor que es muy importante obviamente también se disocia el receptor por cambios de pH y también llega al liosoma ahora bueno pasamos a la protólisis y la acción del proteosoma respecto al proteosoma tenemos que su estructura y función requiere de dos unidades alfa y dos unidades beta en el orden en el que vemos en esa en esa fotografía de microscopía electrónica esa flecha que vemos atravesando al proteosoma está para indicarnos que dentro tiene un canal por el cual van a pasar las proteínas que vayan a ser degradadas y como vemos su función principal es la degradación de proteínas ahora este gráfico o ilustración de abajo a la derecha está para indicarnos que la mayoría de estas de estos componentes del proteosoma son proteínas diferentes entre sí no es un mismo tipo de proteína son muchos diferentes aunque si nos fijamos vemos que hay ciertas repeticiones ahora bien las funciones del proteosoma en el sistema inmune son bueno diversas pero la principal sería la presentación de antígenos propios hacia las células entonces esto se da porque al degradarse las proteínas ubiquitinizadas los residuos tienen dos destinos o bien se puede dar como vemos en la gráfica de abajo a la izquierda un reciclaje y los pépteos se vuelven aminoácidos y así se va a ahorrar hacer nuevos aminoácidos y se van a poder reciclar y hacer nuevas proteínas hay otro progreso que sería la presentación de antígenos entonces aquí es cuando este péptido extendido muchas veces y ahora es muy corto iría acompañado de una chaperona hacia el retículo endoplasmático y aquí interaccionaría con el complejo mayor distocompatibilidad MHC clase 1 y con la proteína TAP para que sea llevado al Golgi y luego ser presentado a por ejemplo en este caso sería una célula T citotóxica o un liposito T para que se entiende mejor ahora vamos a tocar algo más moderno que es lo que se conoce como el inmunoproteosoma como dice su nombre es un es un proteosoma que va a estar relacionado con células del sistema inmune por ejemplo células T o linfocitos T entonces se ha demostrado que hay acciones presentadoras de antígenos externos con estos proteosomas como vemos en ese confuso gráfico de arriba a la derecha vemos letras vemos barras ¿qué significa eso? bueno vemos que hay unas letras subrayadas y en negritas para comenzar las letras son la nomenclatura por letra única de los aminoácidos entonces esos son aminoácidos y ese bloque que está enmarcado casi con líneas punteadas son la región epítope que era un epítope un epítope es básicamente la región que va a ser presentada al a la célula que te va a censar como vimos en el caso anterior que era el linfocito T citotóxico entonces se ve que proteosomas especiales los inmunoproteosomas van a tener esta acción de poder presentar la región epítope la región que se reconoce a la superficie entonces esto demostraría que tienen acción para la presentación de antígenos externos es decir de antígenos provenientes de virus de bacterias etcétera que podrían dañar a la célula estos pueden presentarlos ahora pasando a la clínica del asunto vamos a ver que tienen una muy estrecha relación este estos proyectos que hemos mencionado con la clínica de la fisiología vamos a ver fármacos que inhiben el paso a través de membranas la presentación de antígenos per se y interferencia viral que se presenta respecto de la presentación de antígenos entonces serían virus que interrumpen esta presentación ahora fármacos que inhiben el proceso le suena a este metotrexato bueno este actúa al unirse al dirofolato reductasa y esto hace que cambie la conformación como vimos en unas dispositivas antes el dirofolato reductasa la enzima se desdobla para entrar a la matriz mitocondrial y así desdoblada es como va a poder ingresar sin embargo el metotrexato se une fuera de la mitocondria a esta proteína evitando su ingreso al cambiarla conformacionalmente la vemos más globular en la parte de la derecha entonces así impide que logre entrar esta proteína y a la izquierda vemos una fotografía de microscopio electrónico y vemos una pequeña flecha roja eso señala puntitos muy pequeños y estos son moléculas de hidrofolato reductasa que se han quedado fuera de la mitocondria sin poder ingresar ahora respecto de la presentación de antígenos vemos que hay transporte y direccionamiento en cada paso de este pues por ejemplo la formación del endolizosoma o del fagolizosoma hay definitivamente hay mucha de transporte direccionamiento porque el diosoma tiene que saber que tiene que ir hacia ese fago o endosoma para poder degradar luego el direccionamiento de proteínas hacia el proteosoma vemos que las proteínas casi saben que tienen que ir entonces esa es la importancia de la señalización las señales y el transporte luego el transporte de Golgi hacia la superficie para presentar el MHC1 eso es completamente lo que hemos visto ahora y eso es completamente relacionado a esto a lo que estamos viendo y las ubicaciones de MHC1 y MHC2 también son completamente por señales porque son proteínas saliendo de de Golgi entre otros ahora bien viendo lo que es interferencia viral en la presentación de antígenos vemos en la imagen de la derecha que hay muchos virus que evaden la acción del MHC1 uniéndose a diferentes partes de este o bueno del proceso para expresarlo entonces ahí vemos al Epstein-Barr virus al virus de de herpes al herpes simplex vemos al HIV entonces hay muchas maneras en las que los virus pueden irrumpir o interrumpir la presentación de antígenos del MHC1 ahora ahondando un poco vemos al Epstein-Barr virus y al herpes el herpes simplex que evaden de manera muy peculiar en la imagen de la izquierda a la izquierda vemos que el Epstein-Barr virus va a tener una proteína que se une a bueno a estos complejos en este caso serían complejos de nucleótidos para evitar que se que pasen por el proteosoma que pasen y que sean lisados entonces así evaden esta presentación de antígeno al evitar que pase por el proteosoma y luego vemos a la derecha de esta imagen una proteína la proteína TAP que es muy importante para la presentación de antígenos porque esto va a determinar que el antígeno puede ingresar al retículo endoplasmático y pueda unirse al complejo mayor de histocompatibilidad entonces hay proteínas parte del herpes que van a bloquear esta proteína y van a evitar que se presente el antígeno muchas gracias por su atención esta fue mi presentación ahí está mi correo en caso de tener alguna pregunta y hasta la próxima